Debido a que este juego contiene material sexual, este video es clasificado para mayores de edad. Si eres un puberto, por favor arrúmbale. Gracias. Me acostumbro a esto, disculpen, espero no les moleste, pero bueno. Ya estamos aquí otra vez, tuve que volver a ver la cutscene, o sea, me caga que no lo haya guardado. Y es que tuve que cerrar el juego para poder apagar toda la grabación, checar bien como quedó bien el primer video, etc, etc, etc. Dos cosas que a ustedes no les interesa porque ustedes vienen a ver Honey Pop. Ustedes vienen a ver chicas, vienen a ver puzles, vienen a ver groserías, vienen a ver sexo, vienen a ver muchas cosas para adultos que ustedes no deberían ver, chavos. Otra cosa, otra cosa, si de repente salgo corriendo del cuarto por ninguna razón aparente, estoy esperando un paquete. De hecho, si me siguen en Twitter ya debieron haber visto eso. Sí, bueno, también ya lo dije en Bayoukazubi, pero no creo que haya salido. El punto es que estoy esperando un paquete muy importante, que spoiler, es un juego llamado Tales of Sestiria. Sí, no, voy a salir corriendo como lo pendejo, si llega. Entonces en este episodio vamos a tener nuestra primer cita con Audrey. Inventario, según yo, no, ok, no, no tenía nada, ok, dije, what the fuck, no. Ah, pa, 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 ¿qué podemos hacer? Tenemos mil de, mil dólares. Ahora, lo interesante aquí, puedes darle regalos a estas chicas y esto te desbloquea peinados, ropa, más regalos para usar en las citas. En fin, tiene, tiene muchos este, muchos este, ¿cómo se dice? Estatus y diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tú das el, este que aparentemente le gusta mucho, te va a dar un regalo. Por ejemplo, si juntas más de estrellas, creo que es cuando te dan los, los desbloqueados, los peinados y la ropa. Ah, o el único, no me acuerdo, uno de esos dos te va a dar los regalos, disculpe, de verdad no me acuerdo. Comida. Eh, si tu chica, acá abajo, espérate, déjame quitar esto, es la barra de comida. Si tu chica tiene hambre, no te va a, no te va a, no va a dejar que la lleves a una cita, no va a dejar que hables con ella. O sea, sí de extremas son las chicas en Honeypop. Entonces, sí, siempre tiene que tener como mínimo dos de, dos cuadritos naranjas de comida para que te puedas hacer cosas. Entonces, yo recomiendo tenerla, o sea, completamente llena antes de la cita. Si puedes también, emborracharla hasta la madre, porque también adquieres más sentimiento empezando la cita. O sea, con bebidas, si está borracha hasta la madre, tienes más sentimiento por alguna extraña razón. Si está llena, obtienes más movimientos. Entonces, es muy útil eso. Y eso te da más chance de también hablar con ella, ganar Honey. Y el Honey lo usas para comprar este, ¿qué comprabas con el Honey? Ya ni me acuerdo. Algo comprabas con el Honey. A ver, ta, 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 ta. Ah, desbloqueabas. A ver, espérate, pa, 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 pa. Esa es otra cosa que no he visto. Ese, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Aquí está, los trades. Los trades son los que aumentan tus, tus posibilidades de ganar. O sea, te dan más, este, más puntos por talento, más puntos por, o sea, son puntos por tokens y otras cosas. O sea, estas, cómpranlas tan pronto como puedan. Ahorita no podemos usar nada, obviamente. Tenemos cero de Honey. Aquí estamos esas explicaciones de lado. Vamos a darle. Vamos a llenar, como dije, de amadres a esta chica. ¿Dónde era la puta tienda? Que no puedo creer, estoy apendejado. Los porches, Giggs. Oh, no. Comida. Y como siempre, la estrellita les indica qué es lo que le gusta. No puedo creer. Ah, ¿he visto Let's Players que de verdad no sacan esto? O sea, yo la primera vez que juego, voy a decir, oh, estrella, esto le debe de gustar. Y hay gente de que, oh, ¿sabes qué? Vamos a comprarle, no sé, chingos de galletas, vamos a comprarle, no sé, a esta cosa. Pero, obviamente, eso no es lo que funciona. A ver, tenemos, vamos a comprarle algo baratón, primero. Un refresco, un mango. O sea, de verdad, vamos a comer. Quiero ver que te trajes un limón enfrente de mí. A ver, trágate limón. A la verga. Neta se trago un limón esta vieja. Aquí, ahí toma un mango. Y toma un refresquito. De hecho, creo que eso sí es cierto. Que si comes, te... En fin. Oh, por cierto, aquí unos mandó un mensaje. Before I forget the money you earned during our date, you can just talk to my gifts, blah, blah, blah. Eso ya se los expliqué yo en español. Entonces, ahora vamos a decir que va a ir una cita. Sí, ¿con quién más, perra? Y aún así, con lo que dijo esta mona, aceptó ir a una cita conmigo. Se la peló. Ok, primera cita. Y... Oh, por Dios. A ver, espérate. Creo que ya no... Oh, fuck. Y ahora tú ves como yo, este... Termino un puzzle. Y te impresionas y se acaba la cita. Así son las citas en la vida real, chavos. Pongan atención. Ok. Uf, primero que nada. A mí me encanta lo que es primero... Subir pasión, subir movimientos, subir sentimientos. Pueden ver aquí que ya tengo 22 movimientos. O sea, siempre empiezas con 20. Entonces, eso sí sirvió. Igual el sentimiento ahorita no me sirve mucho porque solo tengo un ítem. Así que, como sea. Pasión, no puedo subir. Entonces... ¡Ay, se me olvidó checar qué te gustaba a ti! ¿Qué te...? Ah, aquí está. A ti te gusta más flirtation y no le gusta romance. Igual te dan puntos. O sea, hagas lo que hagas. Pero, obviamente, la que prefiere es la que te va a dar más. Y siempre, siempre, si encuentran filas de 4 de lo que le gusta, denle preferencia a eso. Vamos a ver. Pasión. No puedo llenar ahorita. Sé que eso suena mal, pero... ¿Qué más da? Ah, ah... Oh, aquí hay sentimiento. Ok. Ah, me falta uno aquí para movimientos. Oh, necesito uno verde acá para completar. Mmm... Ok, no hay peligro acá. No, no quisiera llenar este, pero ni modo. Y vean, ahí me dio un punto nada más y aquí dio 4. Entonces, sí, claramente... Está claro ya eso. Oh, aquí ya puedo llenar pasión. Ok. Oh, sí puedo bajar este. A ver. No, ah, qué estúpido. Bueno, no importa. Vamos a... Uh. Vamos a poner esto acá. Más sexualidad. Ah, solo falta uno aquí para llenar otra fila. Oh. Entonces, llenar esto acá. Luego este acá. Nice. Ok, tengo 6 de sentimiento. Ahorita todavía no lo voy a usar. Todavía no son peligro esto. Ah, necesito uno más aquí. Pero no puedo. Ah, pasión no puedo llenar la... Uh, sexualidad. Ah, no, pero si se va a llenar este, me va a... A joder. No, 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 todavía no. ¡No! ¡What the fuck! ¿Por qué? Pero si no... ¿Cómo? Ah. No me importa. Todavía tengo 13 movimientos. A ver. Ta, 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 ta. ¿Qué más? Uh, aquí ahí. No va a pasar nada. No. Ok. Ok. No tengo más movimientos que pueda hacer este. Mmm. Se me hace que... Ya es hora. Vamos a darle. ¡Oh, nice! Vean ese bonus. Ok. Ya tenemos más pasión. Por cierto, la pasión aumenta los puntos que ganas. Así que, obviamente, es lo primero que quieren hacer. Uh, movimientos aquí. Nice. Nice. Ok. Más talento. ¡Oh! 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 ¡Cuatro aquí! ¡Oh! ¡Venga, papá! A ver nada más ese flirtation. No sé qué significa flirtation, pero un carajo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¡Uh! Un movimiento. Ok. Vamos a ver. Y espero no se frusten tanto con mis habilidades de puzzle. O sea... Eso le pasa a todos los let's players de Honeypop. O sea, no saben, este... Identificar movimientos rápido. Vamos a ver la sexualidad aquí. Uh, aquí se me hace un buen... ¡Oh! ¡Papá! No, no, no. Acá, todos los movimientos. ¡Ay, papá! Mira nomás. Ok. Todavía me faltan como 43 puntos. 42 puntos. ¡Oh! Mira nomás eso. Por cierto, si aumentas tu pasión, eso no cuenta el puntaje. Creo que olvidé mencionar eso. Y sentimiento. Obviamente, tampoco te ayuda. Creo que ya... O sea, estoy en un nivel en el que... Sí, ya me da chingo. Ok. ¿Qué más? ¡Uh! Aquí tengo un movimiento de 4 de talento. Nice. Nice. Ok. Más sexualidad. Esto no te gusta, pero mal en madre. O sea, yo soy el que te está invitando. Te callas. ¡Uh! Más movimientos. Ok. ¡Oh! ¡Uh! Creo que ya terminamos. ¡Oh! ¡Venga! Nice. Eh, digo, es la primera cita, pero hasta eso, una vez, sí fallé en la primera cita. Y no está chido, eh. Queremos ver qué dice ella. Ok. Eh, igual no es como que me agradezco mucho, pero bueno, ok, como quieras. O sea, ¿te divertiste? Eso es lo importante. Ah, vamos a ver. Ahora sí. ¡Oh! Nuevo correo. Nuevo mensaje de Q. Vamos a ver qué onda con ella. Cada día que vas a ir a ser más desafiador que el último, si no te improveas, bla, bla, bla. Esto ya les había dicho. Ya se los expliqué yo. Bueno, y en español. Ok, vamos a aumentar nuestro Honey. Ah, de hecho, creo que te dan más Honey si la pones también súper pedo. Así que vamos a darle... Ah, por cierto. También aquí donde dice Profile, puedes ver este... Lo que le gusta de comida. Lo que le gusta de cualquier otra cosa. Y también lo borracha que se puede poner. Y ya, ya. Oh, ella toma cualquier momento. Ah, porque también es eso. O sea, dependiendo del día en el que estés, por ejemplo, estamos en la mañana. También eso depende. O sea, este juego está súper complejo y es lo que me gusta. O sea, dependiendo de la hora del día es si te acertan una bebida o no. Y no tienen bebida... No tienen preferencia por bebida, así que por eso no se preocupen. Te voy a dar la más baratona. Porque la verdad es que igual no me caes tan bien como para invitarte algo bueno. Vamos a ver, saque, este... ¿Qué más, qué más, qué más? Algo también. Vino y chan... No, no. Yo creo que ya con eso. Ah, toma. Dos. Ok. Una nada más. Para que veas. ¿Solo eso? Bueno, es que tú te emperas demasiado difícil. Bueno, 70 yo creo que está bien. No quiero gastar tanto dinero. Y en ti menos. Ok, vamos a platicar. A ver, ¿cuánto...? Esto, esta pregunta nunca se la gana una chica. ¿Cuánto pesas? Nunca, nunca. O sea, me refiero a la vida real. Aquí es una pregunta necesaria. De hecho, ¡oh! Esa es otra cosa. Aquí abajo, abajo, ya habrán visto que está una ilustración de Audrey. Hecha por el creador del juego. Y viene también un recuadro con información de las chicas. Obviamente yo no las puedo ver porque eso lo estoy editando. Pero ustedes pueden verlo, pinches tramposas, si están jugando a este juego. Pero yo no. Yo me voy a memorizar todo. Voy a tratar, al menos, porque eso es lo divertido. No te he preguntado tu nombre, tu apellido. Ok, creo que eso es una pregunta válida. Audrey Bellrose. Ok. Y nos dio 175 de Honey. Nice. Ok, vamos a hablar otra vez. Ok. Oh, ellas también te pueden preguntar. ¿Qué haces cuando estás aburrido? Lección de citas número uno de K9. Siempre diles lo que ellas quieren escuchar. Eso es todo. Y por cierto, obviamente esto es bromeando. Pero la verdad, sí. A ella le encantan las drogas. Obviamente leer, pues no le va a gustar. Ir al gimnasio tampoco. Entonces ponerte bien pendejo con drogas. Obviamente le va a gustar a ella. Pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay el detalle. A pesar de que, es obvio, diles lo que ellas quieren escuchar. No siempre vas a saber que quieren escuchar. Y eso es lo que está bien culero más adelante. Vamos a ver. Cuéntalo. Ok, podemos hacerle otra pregunta. A ver. ¿Cuántos años tienes? Estoy 21. No sé por qué, pero la gente dice que me veo más joven. Ah, ¿por qué será? Me pregunto yo. A lo mejor porque te ves como una mocosa con este vestido. Y, ay, sí. Usofresita, ya sé que la verdad es que te comportas como una mocosa también. A ver, ok. Tienes 21. A ver. A ver. ¿Qué opinión es de ir a la universidad? Ir a una universidad. Ok. Ustedes pueden saber. Ustedes pueden sacar esto también por deducción. A ella le gustan las drogas. No le gusta estudiar. Entonces, obviamente, la mejor respuesta sería decir. No sirve para nada la universidad. O sea, realmente Audrey no tiene futuro más que terminar como una drogadicta y la verga. Ok. Más. Oh, no. Saca de aquí un. Si alguien me dice que me veía con otro chico, ¿qué sería tu reacción? O sea, ¿qué sería? Uuuu. Eh, aquí sí no sé qué contestar. O sea, obviamente de que, oh, me pondría muy triste. Pues no, porque a ella no le gustan los, este, los cursis. Voy a romperle la puta cara. O te puede tener a la verga contigo. Las dos se me hacen muy buenas respuestas, pero no sé qué sería mejor. Creo que romperle la puta cara. Ok, sí, excelente. Bueno, ahorita ya, si tiene también una barra de, de así, de hambre, no, no te va a contestar. Vean. Así que, estoy como, starving, como, a la muerte, es un tipo de problema. Yep. Así que, ahí, a la verga contigo, Audrey. Ya no te voy a, a, pay attention to the appetite meter. Ok, ya. Eso es lo que yo les acabo de explicar también. Me adelanté aquí, soy chingón. Oh, soy quizás un megavicio con este juego. Ah, ya no voy a gastar dinero en ti. Vamos a bachatecar a nuestra siguiente chica. Ah, vamos a ver, Honey Bean. No, esa no era. Ah, Girl Finder. Aquí está la chica que estaba aquí con ella. Eh, ya. Ok, bye. Bye, bitch. Ok, oh. Por fin. No puedes, por cierto, mandar a un, no puedes, este, um, pedirle otra cita en el mismo día. Así que, por eso, me voy de aquí. Oh, por Dios, dos nuevas chicas. Me gusta la música de este juego, está súper chit. No, 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 no me mencionas. Me encanta estar con Billy. Es mi pequeño amigo. ¿Te da ningún problema? No, como un ángel. ¿Un ángel? ¿Estás seguro de que estés viendo el correcto niño? Sí, qué gracioso. Sé que aún te lo doy, así que no te preocupes. Debería estar obteniendo mi pagamento mañana. No escucharé de eso. Estaba más que feliz de ayudarme. No sé, no tomo nada para una respuesta. Tienes un buen ejercicio. Jajajaja. Tienes un buen ejercicio. Hey, vuelve a volver aquí. Esto no es así. ¿Sabes? No me imagino a alguien haciendo ejercicio con esa vestimenta o con aretes. ¿Y quién no? Bueno, yo, quizás. Estaba claramente fuera de tu ligue. ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! Probablemente está buscando a un hombre decente debido a ese drama de mamá. Así que, intenta no ser una mierda por, como, cinco minutos. ¡Oh! Eso es muy difícil para mí. Estaba buscando a esta chica. ¡Vamos a ver con esta chica! Ok, entonces, obviamente, pueden ver Madre Soltera, Le Gustas Gimnasio, bla, bla, bla. Ok, vamos a ver este... Yep, just finished. You're not yours. Ya que terminé. Solo estaba tratando de verme bien vergas. Oh, me veo súper tentado de contestar eso de que, oh, tú lo necesitas más que yo. Pero, no, o sea, no. Está súper mamutísimo. Y, obviamente, no es lo que ella quiere escuchar. Ah, no sé, este... No, solo trataba de verme muy vergas. Gracias. Ok, eh... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, quiero contestar eso! Pero, tampoco quiero cagarla. Eh, porque está preguntando si no son inglés, que... No conozco muchas chicas que hagan ejercicio con aretes. Ah, discúlpame por decir eso, pero tu cuerpo está súper vergas. ¿Te he visto en la tele o algo así? Me parece familiar. ¿Una de estas dos es buena? Ah, yo creo que lo de la tele sería como que más salagador, ¿no? ¿En serio? ¡Oh, MT! He visto un par de comerciales locales, pero nunca pensaba que me reconocería. ¡Wow! Eso fue una enorme coincidencia. Me gusta pensar que conozco a todos los reguladores aquí en una base de primer nombre. Puedes decir que estoy un poco obsesionada con este lugar, supongo. ¡No! ¡No! Me llamo Kiana. ¿Ahora verás a ti aquí más tarde? ¡Nice! Conseguimos otra chica. Por cierto, me encanta que la pose. Brazos hasta acá. Obviamente no lo pueden ver, pero déjenme algo más para atrás. Brazo aquí como para... Ve esto, tengo pinches chichotas. Ok, vamos a ver Este, me vas a ver aquí Más seguido, de... Sí, Simón No le veo nada de malo a eso, sinceramente Ok, rango Número 7, Kiana Ahora, a quién no la detesto A Audrey sí Con Kiana no es tanto como que... O sea, sí es muy atractiva O sea, sí, madre soltera Lo que tú quieras Pero... No sé A mí siempre se me ha dificultado cuando hablo con ella Siempre, siempre, siempre se me dificulta Nunca doy las respuestas correctas Por alguna razón Y no sé, también se me hace como que muy aburrida No sé, es solo mi... Mi parecer, ¿no? Ahí disculpen si es su preferida Insisto No me parece mala persona De hecho, solo el último lugar es como que... O sea, ella sí Insisto, muy atractiva Lo que ustedes quieran Pero... No, no, no No Sinceramente no Y otra cosa Muchos de ustedes Y esto... Permítanme antes de... Porque esto va a ser una plática un poco... Larga Muchos de ustedes piensan Que yo me voy O sea, sí Cuando estoy haciendo Let's Play Y aparecen chicas con boobies enormes Obviamente lo noto Obviamente Porque... ¿A qué hombre no le gustan las boobies grandes? ¿No? Aquí el detalle Yo soy de los que piensan Que las boobies grandes no son todo O sea, cuando sales con una chica Las boobies... O sea, obviamente vas a notarlo Eres hombre Es como que está en nuestro ADN En nuestra cabeza Algo así Pero en mi opinión Las boobies en una mujer Es como un bonus Es algo extra Si las tiene Con madre Si no Con madre Al final no vas a estar solo con sus boobies Vas a estar con toda la mujer completa ¿No? Entonces... Esa es mi lógica ¿No? Que las boobies no son todo Obvio Sí me gustan las boobies grandes Pero también Pues como que Puedo vivir sin ellas ¿No? Este... Y... Me encantaría hacer otra cita De hecho Porque si nos tomó algo de tiempo De hecho No tengo ni idea De cuánto tiempo llevamos en esto Quizás vamos a... No Es que la verdad Es que si me tomó mucho tiempo esto Yo creo que entonces En el próximo episodio Vamos a tener nuestra primera cita Con Kiana Y con suerte Ya habrá llegado mi paquete Y no estaré esperándolo Tanto tiempo Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!